Bien. Entonces, eso es el tema del trabajo de hoy. Me gustaría saber si hay algo que no quiero bien explicar en los videos. Entonces, como les he comentado, son tres temas, dos básicamente. Uno es la noción de verosimilitud, como se define, y es muy asociado a la noción, entonces aparece este mecanismo de estimación de parámetros, suponiendo que los datos pueden tener una cierta distribución, entonces estimamos los parámetros de la distribución a partir de los datos, considerando esto que se denomina estimadores de máxima verosimilitud. ¿Y qué significa en definitiva? Significa que son los estimadores que me hacen, dado que estoy considerando una determinada distribución, son los que me hacen más probable la ocurrencia de la muestra actual, considerando esa suposición. Entonces, ¿qué valores de la media y de la variante, suponiendo que es una normal, habría que asignarle a la distribución, dado los datos que estoy observando? Esa es la pregunta que respondemos con los estimadores de máxima verosimilitud. ¿Y qué parámetros de las otras? En aquellas que maximicen esa probabilidad, la probabilidad conjunta de obtener entonces los datos de la muestra. Luego entonces tenemos en la tercera parte de la sesión, corresponde al ajuste de datos a distribuciones de probabilidad conocidas, y que además de esa posibilidad de testear una muestra proviene de una cierta distribución o no, tenemos la posibilidad de testear si dos muestras provienen de la misma distribución o no. Para ambos, para ambas situaciones, es válido. Bien, si tuvieran alguna duda, si quisieran comentar ahora antes de pasar al laboratorio. Un elemento importante para comprender el exceso con modos mismo es entender cómo se construye la distribución de probabilidad, la distribución acumulada, digamos, empírica. Es una probabilidad acumulada empírica, que es esa distribución, excepto que se construye a salto, que había un pequeño código ya en la sesión pasada de cómo calcularlo, que en el fondo consiste en, se define a partir de los estadísticos de orden, o sea, primero se ordena la muestra, y después por cada valor ordenado de la muestra, entonces la función toma el valor y sobre n, para un salto en ese valor de la muestra. Y así vamos acumulando saltitos hasta llegar a, partiendo de probabilidad acumulada cero hasta probabilidad acumulada uno. Y así empieza esa forma como escalera. Y entonces esa distribución acumulada empírica, la que nosotros comparamos en el Instituto de Promogrosismo con la distribución de probabilidad teórica. Entonces los conceptos están detrás. O sea, esto de describir la probabilidad de la muestra a partir de la distribución conocida. Que en el caso de distribuciones discretas será la probabilidad, en el caso de distribuciones continuas va a ser la densidad. Y, bueno, una vez que obtiene esa expresión, que es función de los parámetros, que son mecanismos habituales que es de maximización, se deriva, se iguala a cero, se toma la segunda debida para ver que el valor es negativo, que por lo tanto no es máximo. Y de ese modo se calculan, digamos, explícitamente expresiones para los estimadores de maximo de resumilitud. Bien, entonces vamos a pasar a revisar el laboratorio. Vamos a revisarlo y ahí generamos los grupos para el trabajo de ellos. Voy a compartir pantalla. Entonces vamos a revisar el tema de la histograma de inclusión empírica, estimadores de maximo de resumilitud y el 3º de ajuste de formador de resumilidad. Bueno, ahí dejamos las funciones que nos permiten calcular la distribución empírica acumulada, como decía, se ordenan los datos y después se agrega, cierto, por cada dato nuevo, la acumulada, vale, justo la suma, cierto, o sea, se suma todos los pasos anteriores, así que en general y sobre él, que es lo que está descrito por el sector, una vez que ya está ordenado. No sé por qué me hacía el brazo. No sé por qué me hacía el brazo. No sé por qué me hacía el brazo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar un poco estos conceptos, entonces generando datos a partir de las soluciones conocidas. Ya vamos a partir de aquí, y el primer paso va a ser simular datos de una distribución normal, y entonces vamos a verificar cómo es la distribución empírica y la distribución teórica, las vamos a comparar. Deberían ser parecidas, puesto que los datos provienen de esa misma distribución. Enseguida vamos a calcular los estimadores máximo-verosímiles a partir de la muestra, y vamos a comparar entonces cómo se diferencia esta nueva distribución, cierto, con los parámetros máximo-verosímiles respecto a los teóricos. Y, por último, vamos a realizar el test, digamos, de ajuste de la distribución, de los datos respecto a la distribución. Entonces, estamos diciendo que vamos a partir con una distribución normal, con media muy igual, 5, media, y varianza, y vamos a hacer una muestra de tamaño 100. Para esa muestra de tamaño 100, entonces, hacemos un gráfico de histograma, y comparamos ese con la densidad de la normal con los mismos valores, cierto, que es la teórica. Luego vamos a hacer lo mismo, o sea, en el gráfico de al lado, la distribución acumulada, y lo mismo con la empírica y la teórica. Y ahí nos queda eso. Es una muestra de 100, por lo tanto, es normal que no se parezca demasiado a la distribución normal, se parece, pero no tanto. Esa es la diferencia. A medida que aumentamos el tamaño, la diferencia entre la curva roja, cierto, la teórica, y la muestra debería ir disminuyendo. Enseguida, para calcular los parámetros respecto de la muestra, los parámetros máximos de los símiles, vamos a usar la función fit de stat, que estima los parámetros máximos de los símiles. ¿Ya? Los podríamos ser a mano, porque sabemos, cierto, que el máximo de los símiles para la normal es la media empírica, la media, y de la varianza, la varianza empírica. Así que no, estamos aprovechando esta función, pero en verdad podríamos hacerlo directamente. Y entonces ahora vamos a graficar lo mismo, lo mismo, pero vamos a agregar en la curva, la curva de la normal con los parámetros estimados. Y naturalmente, cierto, esa curva se aproxima un poco más que la curva teórica, porque está ajustada con los datos, son los parámetros que nos producen los provenientes de los mismos datos. Luego, vamos a testear aquí, si usamos colmólogos mismos, para testear si los datos provienen de lo normal. Y el resultado que nos entrega es un valor de pivario muy pequeñito, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula de que es normal. La pregunta que aparece aquí para ustedes es, ¿por qué creen ustedes que es esto? Porque, dado que los datos fueron simulados desde una institución normal, ¿cómo es que se rechaza la hipótesis nula? Usted dijo que eran muy pocos datos. Ya, bueno, es un buen argumento. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Ninguna otra idea? ¿Ninguna otra idea? ¿Ninguna otra idea? Fíjense en la línea siguiente en el código. En la línea siguiente hemos hecho el mismo test, pero le hemos agregado argumentos a la función. Cuando no le agregamos argumentos, entonces la función de Python supone que es la normal estándar. Y por eso es que nos dio este valor de rechazo. Profe, dejó de compartir pantalla. ¿Perdón? Ah, comparación. Si se fijan, el siguiente en celda del código está hecho el mismo test, pero con argumentos, porque para que hacer la comparación que corresponde hay que usar los parámetros con los cuales generamos los datos. El muy encima con el cual generamos los datos. ¿Ya? En la primera celda estamos comparándolo con el normal estándar. ¿Ya? Hay argumentos que supone que es la normal estándar. Por eso rechaza entonces la hipótesis de que proviene de una normal. O sea, en realidad rechaza la hipótesis de que proviene de la matemática de 0,1. Cuando hacemos el test con la normal que le corresponde, son los valores teóricos, el valor del piderio es 0,5. O sea, no hay ningún argumento para rechazar la hipótesis normal de que los datos provengan de esta inscripción. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos el mismo test pero considerando el lugar de los valores teóricos los valores que nos entrega los parámetros de máxima de resimilitud? Que no podría decir, bueno, eso es lo que ocurre en general cuando yo tengo un ser de datos no conozco de qué distribución provienen, no tengo el valor teórico. No quisiera hacer esto. Pero, como comentaba yo en el texto de la clase, eso genera una... Disminuye la potencia del test. O sea, cuando agregamos en el fondo estamos estimando, estamos haciendo un test y los datos, estos datos, estos parámetros los estamos calculando de los mismos datos. Entonces, disminuye la potencia del test. Eso significa entonces que la probabilidad de rechazo cuando la... de la probabilidad de rechazo cuando la alternativa es cierta es menor. Disminuye. Y efectivamente si ustedes se fijan acá el p-value es mayor. El p-value de aceptar, digamos, por lo tanto rechazo es menor. Bien. Profe, ¿y ahí donde ponen la distribución o sea, normal, ¿cuáles más puede poner? La que quieras pues ponencial, la que corresponda. Ya, ya, ya. es perfecto. Perfecto. ¿Profe? Bien. ¿Profe? Diga. ¿Cuáles serían las condiciones para que dado un cierto p-value se acepte o se rechace la... como si... O sea, el p-value lo que te está diciendo es bajo h0 la probabilidad de lo que estamos calculando es esta. Y si esa probabilidad es muy chica quiere decir que se rechaza h0. Esa es la lógica en general del p-value. ¿Bien? Entonces, en ninguno de estos dos casos estamos rechazando. ¿Cuándo se rechaza? Cuando el p-value es menor que el 1% o que el 5% ya sería como límite. ¿Sí? Y cuando está... Cuando el valor que tú obtienes a partir de tus datos está muy alejado en la cola de la distribución. ¿Sí? Ah, ya. Bien. Entonces, le estaba yo aquí con esta distinción entre el valor teórico y el valor ajustado a partir de los datos. Entonces, en general hay que tomar con mucho cuidado hacer el test con esos datos porque provienen de la misma muestra. Una manera alternativa como de ahorrarnos esta dificultad es generar una muestra de datos. ¿Ya? Generar una muestra de datos con los parámetros que estimamos por máximo de resimilitud. Y luego usar el test de Colmogoro es mismo para comparar las dos muestras si provienen de la misma distribución. ¿Ya? Y ahí retornamos un valor de pi digamos más cercano al test digamos con los datos con los datos originales. ¿Ya? Con la inclusión teórica. Entonces, este tercer de la forma de hacer el test sería la más adecuada si ustedes están considerando datos para los cuales no conocen los parámetros teóricos. ¿Ya? Más adecuado que directamente considerando la distribución digamos teórica normal con esos valores. Esto tiene mejor potencia. Bien, entonces el primer ejercicio que van a desarrollar ustedes hoy día es repetir el ejercicio con una muestra de datos simulados de una manera distinta de su elección y luego una muestra de datos simulados de una manera continua de su elección. O sea, repetir esta lógica de trabajar a partir de datos que ya saben que provienen de alguna distribución conocida. ¿Ya? y hacer el paso de compararla con la muestra con la teórica, ¿cierto? Después el cálculo de los estimadores de máxima de duración y virtud y después de los test de ajuste que corresponden. Un segundo ejercicio tiene que ver con realizar o sea, ya lo estamos simulando hasta aquí ¿cierto? era todo con datos simulados ahora volvamos un poquito a la realidad con datos reales ¿qué hacemos con datos reales? Vamos a hacer donde hemos visto hacemos histogramas en este caso son los retrasos en los vuelos de ciertas compañías retrasos o adelantos ¿cierto? porque hay valores negativos también y entonces tenemos nuestros datos observados y tienen una determinada histograma ¿cómo decidimos? un poco la pregunta que nos decía recién ¿cómo decidimos? que respecto de qué distribución vamos a vamos a suponer que tienen de qué distribución y aquí les decía un pequeño arbolito digamos de posibilidades de decisión ¿ya? bueno lo primero es determinar si los datos con que están trabajando son discretos o continuos ¿ya? entonces por ejemplo si son continuos tienen que revisar a partir del programa si se trata de datos simétricos o asimétricos si son simétricos entonces van a preguntar si están como concentrados alrededor de un valor central bueno si es el caso probablemente ¿cierto? estemos hablando de una distribución normal o una logística o una autogística son todas variaciones de la normal con más o menos cola ya también ahí va a aparecer el tema de la cola o una una cosa como una triangular son varios posibilidades ahí miran el histograma y van a decidir a cuál desaparece más si no ¿cierto? si no están asentados alrededor del 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 valor central sino que tiene unas colas más altas entonces a lo mejor es un uniforme ¿cierto? o alguna otra desestuda si no si es asimétrica entonces todavía tienen varias posibilidades es simétrica o sea la asimetría es positiva o negativa ¿ya? si es totalmente positiva entonces es exponencial seguro si en realidad está más cargada a la izquierda pero algunos datos también se van a hacer a la derecha entonces podría ser una como una log normal gamma o by cualquiera de esas tiene una forma como y si es mayoritariamente negativa entonces una de eso es como el panorama de las continuas y después las discretas también tienen algunas distinciones que van siendo en este arno que está descrito acá ¿ya? eso es una primera pregunta la primera profe ¿a qué se refiere? la primera pregunta que se hace para el lado de las discretas ¿a qué se refiere? yo creo que se refiere a si es o sea hay que es predecible básicamente eso quiere decir salidas y probabilidades ah si es determinista ¿será eso? si es discreta y determinista entonces estime la distribución de probabilidad no no o sea claro o sea como si yo tengo si puedo a partir de los datos determinar la distribución completa ¿ya? o sea tengo tiene tres posibilidades de valores de salida y tales probabilidades ¿ya? si tengo esa información ya no hay nada más que hablar ¿sí? perfecto y si no entonces entras a por ejemplo si fuera Bernoulli tú sabes ya en la salud de la moneda hay dos valores posibles cara sello y si la moneda se equilibra es un medio ahí estaríamos en el caso en el yes y si no entonces tienen las otras posibilidades vale gracias ya de nada bien entonces aquí estamos en nuestros datos y hacemos un histograma ¿cierto? con nuestros gatitos y lo que estamos miramos estos gráficos y con el histograma ¿qué dirían ustedes? atrasos ¿es una variable discreta o continua? discreta ¿sí? en tiempo ¿no? en tiempo entonces es continua es continua ¿cierto? ya ahora sigamos en la línea de los continuos ¿es simétrica o asimétrica? ¿qué me dicen? asimétrica asimétrica ¿cierto? y hacia la asimetría positiva ¿ya? fíjense que la asimetría positiva todas son distribuciones que parten con valores positivos o sea tiempo ¿cierto? estamos moderando tiempo sin embargo en nuestros datos nosotros tenemos una proporción de datos que son negativos ¿cómo resolvemos eso? eso es lo que se denomina un parámetro de localización ¿bien? o sea el supuesto que está de atrás es que el adelanto no puede ser infinito ¿bien? entonces como está acotado el adelanto podemos relocalizar todos los datos restando una posibilidad restando el valor mínimo podríamos hacer otro tipo de estimación de la relocalización pero esto podría ser una primera versión ¿ya? le restamos entonces a todos los datos el menor valor y entonces tenemos una una secuencia de tiempos eh escritas en datos positivos ¿bien? ahí entonces la corrimos para que fueran todos los datos positivos eh una vez que hemos hecho eso entonces en este ejercicio nosotros dijimos ah de todas las distribuciones asimétricas en realidad no es solo positivo la asimetría tiene una colita a la a la a la izquierda entonces eh vamos a usar una de estas treinta la primera que está ahí sin gran de lucuburación ¿ya? entonces vamos a intentar ajustarle una logra ¿bien? ¿qué hacemos entonces? en primer lugar calculamos los estimadores de máximo de la similitud con la log normal nos entrega estos valores que son un parámetro S de forma de la log normal luego la localización menos 9,7 y y la escala esto sería lo equivalente de la media y la varianza en en la distribución normal la log normal es una normal es una distribución en que el logaritmo de los datos es una distribución normal así se define hacemos el ajuste comparamos entonces lo mismo que antes nuestro nuestro histograma con la curva la densidad ¿cierto? de la log normal se parece a la forma pero parece que cura un poquito alejada y lo vamos a revisar haciendo generamos una 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 nueva secuencia de datos bueno pues 100 nomás sobre que mejorar de la de esta log normal con estos valores de con los valores de máximo de sumilitud y lo comparamos con nuestros datos originales y el pivale que nos da 0,03 sería algo así como que no estoy segura alcanzar la hipótesis de que son los normales pero esto lo vamos a afinar al aumentar el tamaño de esta muestra ya con un tamaño de muestra mayor que yo sé que los datos que tenemos son del orden de 30 de 20 y tantos mil datos por lo tanto al aumentar el tamaño de esta muestra con la que estamos comparando vamos a tener efectivamente un buen dato de si de si rechazamos o no la hipótesis de la log normal ¿no? o sea ojo que aquí no estamos haciendo el contraste contra lo normal teórica porque no tenemos los valores teóricos de esos parámetros sino que contra una muestra una muestra extraída con esos valores máximos de la fin la primera el ejercicio 2 dice aumenta el tamaño de la segunda muestra cambia el resultado y por qué lo segundo dice repite la nota de los datos considerando por separado los datos de las 5 aerolíneas en estos datos reales tenemos 5 aerolíneas entonces es posible que los ajustes puedan cambiar ¿cierto? al usar los datos por separado esa es la pregunta la 2i del ejercicio 2 y por último para el ejercicio 3 dice confiere los datos analizados en la sesión anterior los del laboratorio 2 y estudie la posibilidad de ajustarle alguna introducción de probabilidad conocida incluyendo estimación de parámetros por más de la suminitud y test de ajuste de colmóvil esa es entonces la propuesta para el trabajo de hoy de esta semana en general